bueno mi gente como están dinablog 503 la saluda mi gente chula preciosa en este hermoso día que diosito nos ha regalado mi gente bella quiero platicar con usted vamos a echar un platicón mi gente chula pero antes le quiero decir a usted muchísimas gracias mi gente bella por ser parte de este canal dinablog 503 que mire yo hay ratos que yo no me lo creo yo digo diosito como son de maravilloso conmigo hay tanta gente tantos suscriptores y suscriptoras que vaya hacía alguien alguien hizo esa palabra decir suscriptores y suscriptoras pero yo lo llamo mis angelitos toda esa mancha de angelitos y angelitas que están allí digo yo regalándome su vista regalándome su su la y su vista yo sé que su tiempo es sagrado muchísimas gracias mi gente bella de verdad se los agradezco enormemente de todo corazón mi gente chula quiero decirle que siempre voy a estar eternamente agradecida a mi gente chula por todo ese cariño que me brindan yo sé que su tiempo es valioso vaya como ustedes saben mi gente chula que ya tengo ratito pero ya tengo ratitos que me viene de eeuu con mi familia a mi esposo mi hijo entonces y en el tiempo que llevamos aquí verdad que ya casi ya andamos patiando los cuatro meses entonces mire yo le quiero decir a usted que yo le pregunto verdad le pregunto a mi esposo y a mi hijo cómo se sienten que piensan y así sobre de que estamos aquí y haber dejado eeuu verdad entonces vaya para mi esposo mi esposo yo creo que fue ha sido un poquito más difícil para él verdad porque como él claro que extraña la usa él porque él mi gente chula es claro que extraña eeuu porque él vivió mucho pero muchos años allá entonces él casi toda su vida él conoce el teje maneje de eeuu digamos verdad porque a él ya le va a ir contando historias de su vida en cuantos estados nomás vivió estuvo y todo eso verdad entonces entonces él si tiene un montón rato allá entonces y este y como por lo de las de su enfermedad verdad tener la confianza de tener un doctor de cabecera como se tiene allá aquí él tiene un especialista también sobre su enfermedad pero yo siempre yo he sentido yo le pregunto a él y yo siempre he sentido de que sí que él si de verdad o sea le pegó bien duro este venirse porque él ya estaba lactado ya tenía toda una vida ya y todo eso verdad entonces pero ahora como él se va acoplando verdad que ya ya con sus doctores este la medicina fue otra pero ya él ya la está asimilando su cuerpo y todo eso verdad entonces y entonces yo pienso que ya ya no es correcto para él que regrese verdad pero bueno no sabemos decisión de él yo le estoy contando mi gente chula así es que pero yo observo que ya le vaya ando a la vida mire yo siento que ya ya él se siente alegre salimos a caminar allá por el río caminamos aquí nuestra parcelita este hacemos planes juntos este si nos invitan a un cumpleaños ahí vamos si nos invitan a un día la madre ahí vamos si nos invitan a cenar o almorzar ahí vamos y que la vida es bien bonita mira o sea tenemos más actividades juntos porque usted sabe que en eeuu las parejas los esposos también este solo se mira uno el día de descanso porque mire llega usted trabaja un horario la esposa en otro horario entonces la vida se convierte así que llega lo mira un ratito y a unas horas ya trabajo y así verdad entonces este yo siento que mi esposo ya 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 lo siento más mejor ya lo siento más contento más feliz entonces yo le pido a diosito también diosito que me lo cuide y que pueda porque miren gente de verdad les digo yo que cuando yo supe de la enfermedad de mi esposo de verdad que yo lo hice así con más a la carrera yo era la que contaba las horas yo lo que contaba los días yo contaba los meses y yo se me hacían años largos y eternidades porque yo deseaba que todo el esfuerzo que habíamos hecho los dos para cumplir el sueño americano porque mi esposo me ayudó de gran manera también los dos juntando dinerito trabajando 23 trabajos 23 trabajos y volándole entonces entonces yo quería que él viniera así como está de verdad normal que viniera normal que goce de código de su pedacito de tierra goce su casa lo que no sudo este disfrute con las gallinas recogiendo huevitos que él esté esté feliz con los chuchitos porque él quiere su quiere también los perritos perritos son como la parte de la familia de nosotros hay que contar en otra vida como fuimos agarrando entonces yo lo miro a él con otro con otro ambiente yo siento que ya yo lo iba a pasear por allá y vamos por el río y todo esto entonces yo ya miro el que que sí que ya se está adaptando vea ya está adaptando ya él porque todo lo de la medicina ya su cuerpo lo va asimilando entonces hay primero dios que diosito le va a dar una larga vida a mi esposo para que pueda disfrutar todo todo lo maravilloso de nuestro país el salvador larguísima larguísima y yo lo creo por fe en dios que mi esposo hay dios mío tantas cosas que nos faltan que ver aquí nos vamos a ser bien viejititos los dos y ustedes van a estar así hay testigos de la dinablo 503 milita gente y de su familia vaya entonces verdad ya le platiqué de mi esposo que lo miro tan feliz tan alegre y todo esto que mire después de que nosotros grabamos los vídeos nosotros no los miramos y nosotros nos reímos porque son tan lindos recuerdos verdad mi gente chula de lo que uno hace y todo esto así es mi gente chula vaya ahora sobre mi hijo verdad yo le yo observo a mi hijo verdad y le pregunto también yo observo a mi hijo cómo se siente él me dice igual de igual manera me dice él yo extraño mis amigos de la escuela me dice mis compañeros de la escuela me extraño la escuela de allá extraño el bus de aquí porque aquí no se va en bus aquí se ve en un carro es un carro que lo lleva entonces él se va en un carro verdad y yo siempre digo y va el bus le digo mamá es el carro me dice él así va entonces y este pero él lo lo que yo observo de él verdad es que él aquí tiene más tiempo mire tiene un montón de amigos de niños que vienen a compartir con él a jugar juega pelota que hay andan jugando cualquier juego y todo eso yo lo miro a él que ya sea actividades físicas que usted sabe que hay en eeuu los niños la mayoría bueno uno trabajando no lo puedes andar sacando a fuera a pasear y todo eso lo mantiene uno se mantiene encerrado también del trabajo a la casa del de la casa el trabajo y así pasa uno si uno va allá paga renta solo por unas horas por tener las hilachas allí de uno solo pero es que pagar renta donde uno vive uno que se dedica solo a trabajar gente que que está uno ahí al día con los billes la renta y todo lo que se paga ya uno solo de paseo llega a la casa no que va a estar allá y la va a disfrutar y todo esto que viene entonces yo a él lo miro él que que él se desenvuelve mejor él platica con sus amigos ríe juega y todo eso entonces yo él me solo me decía extraño la escuela extraño el bus en el que me iba me dice entonces pero me dice estoy contento mamá me gusta estoy feliz me gusta aquí me dice entonces él y este mis amigos siempre los tengo en comunicación por teléfono porque yo si lo escucho hablar sus grandes platicones en inglés allí con sus amistades y todo esto y a veces él anda grabando porque él también ama los chuchitos él quiere yo sé también que que yo dije que el animal que que más quiero que más me gustan son los conejitos pronto los voy a tener porque tengo que voy poco a poco gente si yo apenas mire todavía no he terminado de limpiar pues poco a poco me estaba me va así poco a poco haciendo una cosa haciendo otro no puede ser todas las cosas juntos pero ahí voy entonces él yo lo miro que los perritos con qué cariño él y él anda grabando las chuchitos ahí le digo yo y por qué le anda grabando los chuchitos le digo así le voy a mandar a mis amigos me dice y él dice le voy a voy a grabar se viene a grabar la casita está la casita vieja la que tenía con la que venía el terrenito y me dice y por qué vas a grabar ay yo le voy a hacer broma a mis amigos me dice entonces yo lo veo él que comparte con aquellos hacia la distancia por teléfono por videollamada con sus amigos de allá y entonces y le oigo grandes platicones así en inglés que hace que a ver que no más platicar a yo no le entiendo mi gente y con los de aquí sus actividades físicas así que lo observo bien contento bien feliz pero si no no de la noche a la mañana me decir no no me hace falta que el país y todo es no claro que si yo sé que si yo lo que me gusta de él que yo le digo también yo digo hijo este recuerdo nunca lo voy a olvidar nunca olvidar que dios nos brindó este apoyo le digo yo no sé cómo si la apoyo esta bendición esta bendición de llevarlos a aquel país usted se trajo su idioma sabe habla inglés escribe inglés y todo eso luego entonces y que primero dios le digo entonces lo conserve aquí y que le sirve en un futuro verdad cada quien el hijo elige que quiere y que no quiere vaya entonces y así es que yo lo observo bien contento a mi hijo pero sí que se siente contento le gusta gracias a dios que la comunidad es linda gente es linda su gente todo es que nos encanta yo dice cada día que despierto casi un día y digo dios mío que comunidad más chula que me trajiste el río allá la calle principal aquí hay que más te puedo pedir padre amado le digo yo entonces si mire entonces si me pregunta a mí dina vos extraña estados unidos yo le voy a decir a usted no extraño no extraño nada gente nada no extraño nada de estados unidos si estoy eternamente agradecida con dios y con ese gran país de primer mundo que me abrió su puerta y que me ayudó me abrió la mente porque ya sabe usted que yo no estudié mucho aquí verdad no pasa el segundo grande pero allá es un país de que le abre la mente a uno y de que le da todas las oportunidades que uno hacer con trabajo y todo y todo mi gente así es que yo sí sí les tengo que agradecer eternamente a diosito gracias dios por todo lo que me hace en mi vida y gracias a este país también mi gente porque si no hubiera sido por ese país yo todavía no hubiera vendiendo verduritas no se sabe si en un futuro oiga bien y si todavía no tuviera un pedazo de tierra de vivir yo tengo techo y que yo sé que el que el techo este es lo básico somos de aquí de este país es nuestro país entonces qué más le podemos pedir a la vida mi hijo tiene su techo tiene lo básico mi esposo también yo también entonces qué más le podemos pedir a dios y qué más le podemos pedir a la vida así es que yo sólo decirle a dios gracias dios por todo lo que me diste gracias diosito voy a estar eternamente agradecida contigo dios le digo mil gracias porque fue maravilloso yo sé que así también va a ser diosito ha sido con muchos de ustedes maravilloso en diferentes maneras y lo será uno no hay que perder la fe por ningún motivo miente chula así es que en el tiempo que íbamos de estar aquí ya en el salvador quiero decirle que yo no extraño nada de eeuu todo todo ha sido porque dios lo ha permitido gracias a dios en todo gracias a este país también mi gente chula estados unidos que fue maravilloso así es que allá lo único que no me cuadraba ya de estados unidos que dicen que no me gusta que dicen lo que aquí se gana aquí se queda y es mentira mi gente lo que allá se gana uno hay que mire tocar la tripa ya tocar en cosas porque uno ya se puede dar la gran vida lo que quiera pero toca la tripita tantito y usted dice allá en mi país voy a tener algún allá voy a tener un palo de limón lo que usted quiera lo puede tener mi gente chula así que es mentira que lo que allá se gana ya se queda usted ponga sus piecitos en la tierra y pídale a dios y diga usted yo quiero cumplir también un sueño americano y lo va a hacer mi gente chula así es que esto fue me pasé al sueño americano verdad pero lo que le quiero decir es de que ya en este tiempo que llevamos de aquí mi gente chula y mi familia cada vez la miro mejor cada vez la miro alegre feliz disfrutando de nuestro querido país porque yo de verdad quería en el corazón que mi esposo tanto como mi hijo supiera las raíces de donde íbamos porque mi hijo como es chiquito yo no yo yo sé que él ya había olvidado como el salvador que que se hace como es la niñez yo quería que él viviera que lo viviera otra vez como es nuestro querido país el salvador mi gente chula así que gracias mi gente los quiero mucho cuídense mi gente así es que a todos decirle mi gente que todo será en el tiempo indicado en el tiempo perfecto de dios cuídense los quiero mucho mi gente así es que todo toma su tiempo todo toma su tiempo y al final mi gente todos somos de nuestro de cualquier parte del mundo todos somos salvadoreños los que somos salvadoreños y todos los que son de diferentes de los otros diferentes países centroamericanos todo todo al final todos somos de aquí mi gente chula así es que aquí estamos miente para servirle cuídense los queremos mucho bendiciones así que le platicé un poco cómo va el el adaptamiento de mi familia mil gracias se les quiere un montón